Una información nada agradable, el choque frontal entre dos camiones dejó cinco heridos, uno de ellos quedó prensado en la cabina de uno de los vehículos. Invasión de carril fue la aparente causa de ese terrible accidente ocurrido en el kilómetro 145 de la carretera hacia el Rama. María Auxiliadora Aragón nos informa. Violento accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 137 carretera Managua-Juicalpa, cuando dos camiones impactan de manera frontal, se supone que uno de ellos aventajaba un vehículo. Como resultado del encontronazo, los conductores de ambos automotores y un pasajero quedaron prensados en la carrocería, siendo rescatados por miembros de la Dirección General de Bomberos, mientras cuatro personas más sufrieron lesiones de consideración. Todos fueron trasladados a la emergencia del Hospital Asunción de Picalpa por socorristas de Cruz Roja. El de la maseca es... ¿El preparando se dirigía? Venía para acá. ¿Y él quería aventajar? Sí, así dice. ¿Y después luego cuántas personas tuvo alcalde que eran lesionados? Eran lesionados, eran cinco. ¿Como cinco lesionados? Sí, cinco lesionados. ¿Varían varios de gravedad, verdad? Sí, eran varios. Ahorita sacamos al último ahí que iba con el pie desbaratado. ¿Quedó con todos que quedaron prensados? Sí, la mayoría estaban prensados ahí. En Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10.